hola bienvenido a tu canal peruano informado un canal en donde te compartimos información de política actualidad y tendencias a nivel nacional a continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota a ver un ratito cómo va el avance aquí a nivel de perú tenemos el 99.4% ya de actas procesadas y vemos que perú libre tiene 8 millones 577 mil 468 votos y fuerza popular tiene 8 millones 430 mil 461 votos esto quiere decir que perú libre tiene un 50.42% y fuerza popular tiene un 49.57% con una diferencia de votos de 144 mil 7 votos así que ahí podemos ver también en el extranjero al 64.41% de actas procesadas no vemos que ahí sí fuerza popular está teniendo un 66.19% y perú libre tiene un 33.80% no con una diferencia de 61 mil 212 votos eso es por el momento lo que tenemos en cuanto a las votaciones y todos tenemos al 98.06% de actas procesadas de igual forma vemos que perú libre está con 50.24% y fuerza popular con 49.75% con una diferencia de 82 mil 795 votos eso es lo que vamos en cuanto a al conteo hasta el momento y tú qué opinas de esta noticia déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios no olvides darle manito arriba suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales hasta la próxima y activar la campanita y activar la campanita de notificaciones